Hola gatitos peluditos y regordetes, hoy os traigo un nuevo vídeo en mi canal. Hoy os traigo mi top 5 de animes favoritos. Número 5. Fortuna Arterial. Fue un anime que encontré de casualidad. Y fue un anime que me encanta haber encontrado, porque sí, era el destino que nos encontráramos. Fortuna Arterial es sobre un instituto donde el consejo estudiantil esconde un secreto y llega un estudiante nuevo. Este estudiante se verá envuelto en un misterio de vampiros y acontecimientos paranormales. No os voy a explicar mucho más, porque es un anime que tenéis que buscar y mirar. Sí que es más para chicas que para chicos, pero para gustos colores. Mira, aquí a todo el mundo le puede gustar todo. Como a mí me gusta Dragon Ball, a un chico le puede gustar Fortuna Arterial. Número 4. Fue Shinigami no Ballad. No sé si he dicho bien el nombre, pero yo lo he dicho. Trata sobre una Shinigami que está acompañada por un gato que se llama Daniel y la chica se llama, si no me equivoco, Momo. Momo siempre se apena mucho de esas almas que se tiene que llevar. Es un anime muy cortito, por lo que yo he llegado a ver, no sé si habrá más capítulos y tal, tampoco he investigado. Siempre termina llorando por culpa de su cargo como Shinigami y Daniel siempre le dice que es una niña tonta, que no debería llorar. Porque al fin y al cabo está haciendo un bien para esa persona. Número 3. Oran House Club. Oran House Club es un anime que trata sobre un instituto de niños ricos, el cual una pobre niña que le dan una beca para poder estudiar allí, destroza un jarrón muy caro, más de lo que ella se puede pagar. Y termina haciéndose pasar por un chico en un house club que hay en el instituto. Yo recomiendo este anime porque me he echado muchas risas, incluso hace menos de un año me compré el manga, porque si por algún casual el anime desaparece de internet, yo me lo puedo leer cada vez que me dé la santa real gana. Porque es muy divertido, de verdad. Y encima hay unos gemelos que siempre dicen, ah, soy Pangel, Pangel total, porque es una combinación de, ah, por favor. Es que encima le dan a la audiencia lo que quieren, ¿sabes? O sea, se lo dan todos. Es un maestro de animes que le da a la audiencia lo que pide. O sea, es genial este anime, de verdad, os lo recomiendo mucho. 100% recomendado. ¡Gracias! Número 2. Este seguro que mucha gente lo conoce, pero es un anime que... La creadora nos dejó mal el kokoro, porque de verdad. Cómo no se le ocurre terminar la puñetera, el puñetero manga, ni la puñetera serie, que la serie la termina en plan de... Te la termino así y tú te imaginas lo que puede haber pasado. ¿Por qué? Porque no atamos cagos por ningún lado, ¿vale? O sea, Nana es de las mejores series que he visto en mi vida. La he visto un montón de veces. Incluso la he llegado a ver tanto en castellano, como en japonés subtitulado, como incluso lo llegué a ver toda entera en italiano, porque no la encontraba en español en un momento de mi vida que necesitaba ver Nana, de verdad. Es un anime muy bueno. Trata sobre un grupo de punk, ¿vale? Y son dos chicas que se conocen en un tren que su nombre es el mismo. Se llaman Nana y Nana. Se conocen en el tren. Y a partir de allí, las coincidencias de la vida... Eso que dices, yo creo en el destino, pues yo creo en el destino gracias a este anime, porque me hizo reflexionar en plan de... ¡Guau! ¿Y si esto ha pasado? ¿Por qué me ha pasado con esto? ¿Y por qué esto y lo otro? Mucha gente seguro que la ha visto y otra gente no. Si tú no la has visto, yo te la recomiendo porque es brutal. No explico mucho en este top de lo que tratan las cosas, porque es en plan de... Si hablo mucho, me iré de la lengua y despiciaré de la historia. Tú necesitas ver este anime porque, de verdad, es mil veces mejor que cualquier chorrada que puedas encontrar de lo que está saliendo últimamente, porque, de verdad, hace como seis meses que no encuentro un anime que diga ¡Guau! ¡Brutal, tío! ¡Quiero ver otro capítulo! De verdad, no sé qué está pasando, o soy yo que ya no me gusta ver cualquier gilipollez, pero, de verdad, no encuentro animes que me gusten. O sea, a comparación con los que he dicho en este top, que son muy sentimentales y hay emoción y hay cosas así, no encuentro animes que me gusten. ¿Dónde están los animes que me gustan? ¡Hostias! Número uno. ¡Aaah! Es el top de los dos. Y es el anime de los animes. One Piece. No tengo mucho más que decir. No, realmente sí, tengo mucho más que decir. One Piece es un anime con el cual yo he crecido desde chiquitaja, y de verdad, es la mejor serie que he visto en mi vida. Aunque ahora he hecho un parón, porque entre trabajar y estudiar, me he perdido como 800 capítulos. Que ya los he perdido, que los tengo ahí aparcados para ver cuando tenga tiempo. Porque no tengo tiempo. Bueno, ahora tengo tiempo y estoy haciendo un vídeo. No es lo que me apetece hacer, pero bueno, tú, mira, no es lo que hay. Creo que yo la empecé a ver por ahí cuando el primer año que lo emitían en Jetix. Más o menos el primer año de emitirlo en Jetix. Era un canal del Canal Plus. Y yo lo veía desde ahí con mi hermano en plan de... ¡Oh, sí, mira, hace un One Piece en la tele! Son piratas y me gusta mucho. Y lo miraba en castellano. Pero me llegué a obsesionar tanto con esta serie que la miraba siempre. La miraba en japonés, en catalán, en italiano también. No sé qué problema tengo yo con el italiano, pero cuando no sé encontrarlo en castellano o en catalán, lo miro todo en italiano. Me da igual el idioma que me pongas, pero por favor, emítenme One Piece siempre. Porque de verdad, es la mejor serie de la historia para mí. Es un anime que te transmite muchísimas cosas. Aunque la gente piense que son piratas peleando porque buscan el One Piece. Eso es lo que todo pirata quiere. Te enseña la importancia de la amistad, la importancia de la familia. Que por mucho que tú no tengas la misma sangre que una persona o que seas de otra raza o de otro país, podéis ser familia. O sea, da igual de dónde seas, cómo seas y de dónde vengas. Da igual, podéis ser familia incluso. Te enseña el arte de querer viajar, descubrir mundo, descubrir amistades, emociones, sentimientos. Te lo enseña todo. Te enseña lo importante que es vivir. Vivir es que... ¿Qué más puedes pedir? Lo importante de vivir es lo mejor. No puedes pedir más. ¿Qué hay mejor que vivir una vida de aventuras? Con tus amigos, con tu familia, con quien sea. ¿Qué hay mejor que eso? Es que para mí no puedo compararlo con ningún otro anime porque es que no hay palabras. Es que no hay palabras. O sea, Ichiro Oda. Yo, I love you so much a ti. De verdad. Muchas arigato aquí a tope, ¿sabes? O sea, tienes que ver esa serie. Es lo mejor del mundo. ¡Lo mejor del mundo! Me acabo de dar cuenta de que no solo tengo un top 5 de animes. Hay muchos más animes que me gustan. No solo estos que he dicho, pero estos son los que, por decirlo así, me marcaron en momentos de mi vida y son muy importantes. Pero hay muchos animes como, por ejemplo, Noragami, que también me tiene enamorada. Shirayuki Hime, que también me encantó. O sea, de verdad, me encantó muchísimo. Amnesia. Amnesia es un anime que dices, no sé lo que estoy viendo, es una fumada mental, pero es buenísimo. O sea, si ves Amnesia, de verdad, la canción es brutal y el anime está súper bien. Los colores, todo súper chulo. Me encantó. He hecho un top 5 de lo que más me gusta, pero basándome en lo que me ha marcado durante mi vida, de lo que yo vivía a medida que yo miraba cosas. Pero podría alargarme más en lo que es un top 2000 de animes que me encantan. Yo qué sé. Sakura, Sailor Moon. No son típicos, sí, pero mola. Están bien. Pokémon, Pokémon, tío, me pirra. O sea, por favor, tengo hasta tatuajes de Pokémon y tengo 8000 cosas de Pokémon en todos lados de mi casa. O sea, por favor, Pokémon también me encanta. Eh, Utena. Utena, tuve que leerme el manga porque cuando miraba el anime no pillaba nada. O sea, de verdad, no entendía nada, nada de nada. Y tuve que leerme el manga. O sea, son 5 tomos y uno extra, o 4 y uno extra. Y me lo leí dos veces porque seguía sin entender qué coño se enfumaban ahí para llegar a eso. y te deja como en plan en el final es muy ¿Qué está pasando? ¿Sabes? No entiendo nada. Mahou Chukaitai también es un anime que también me gustó muchísimo cuando era pequeña que lo hacía en la tele. Me acuerdo que me hice con un palo de billar una especie de varita de esas del pato que ellos tienen y jugaba con eso todos los días porque era en plan ¡Ah, soy bruja! Es rollo Sakura. Más o menos. Muy más o menos. Pero es bien, es bien. O sea, Mahou Chukaitai muy bien. En resumen, que me estoy enrollando aquí como un montón. Este ha sido mi top 5 de animes favoritos aparte de los otros que he dicho que son porque me gustan. Si coincides en alguno conmigo déjamelo aquí en los comentarios o déjamelo por Instagram enviar un mensaje o lo que sea. Da igual, yo te contesto donde sea. En cualquier red social yo te contesto Twitter, Instagram. Si has encontrado alguna coincidencia en plan de sí, yo también esto me gusta no sé qué pues dímelo en los comentarios me gustaría saber qué opinas. Me gustaría saber también cuál es tu top 5 de animes favoritos aunque tengas más animes favoritos haz como yo los que más me han marcado en un momento de la vida pues estos estos han sido mis animes favoritos de tal época ¿sabes? Muchas gracias por ver mis vídeos estoy empezando a hacer estas cosas es duro muy difícil porque es difícil hablarle a una cámara es difícil tener un guión de lo que tú vas a decir es que incluso es difícil vocalizar o sea, por favor así que por favor dame un like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós